¡A luego! Cuida su capacidad de retención Habla Habla, habla Compruebe su capacidad de retención realizando las siguientes pruebas llamadas Prueba B, deuda Lea usted en voz alta y poniendo la máxima atención El texto que enseguida le damos Luego, en una hoja en blanco, trate de recordar los nombres, ocupaciones y cantidades Después realice las calificaciones siguiendo las instrucciones que le damos al final José Fernández, Sartre, 73 Manuel García, carpintero, 7 Pablo Villalobos, empleado, 29 Edelmiro Buendía, comerciante, 41 Juan Ritter, mecánico, 584 ¿Qué más dice? Tiempo para recordar, dos minutos Dos minutos Sigue más O sea que tienes dos minutos para volver a leer si quieres José Fernández, Sartre, 73 Manuel García, carpintero, 7 Pablo Villalobos, empleado, 29 Edelmiro Buendía, comerciante, 41 Juan Ritter, mecánico, 585 Dice algo más abajo ¿Ya cómo es? ¿Ya? 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 ¿Ya está tomando pruebas? ¿Cómo es? Rápido Pero no lo has leído Pues lea usted en voz Y poniendo la máxima atención El texto que enseguida le damos En una hoja en blanco Cosa que está haciendo ahorita Trate de recordar Los nombres, ocupaciones y cantidades Realice las calificaciones que hay acá Por cada nombre y apellido Tres puntos Solamente el apellido correcto Un punto Solamente el nombre Medio punto Cada profesión acertada Un punto Listo Solo los correctos Se comienzan a sumar Y saldrá una cifra ¿Ya está?